Santa Aelia Pulqueria es responsable de al menos tres iglesias de Constantinopla que se dedicaron a la Virgen, la Blachemae, el Chalcoprateia, y el Odigitia. En griego, Odigitia se traduce en algo así como, ella que guía, o que conoce el camino, que suena bastante similar a, Nuestra Señora de las Guías, o incluso, Virgen del Camino, un título por el cual el icono se conoce a menudo. Apariciones y apocaciones marianas. Nuestra Señora de Clermont, Polonia 1380. Según una versión, el cuadro fue enviado originalmente a la Emperatriz Santa Pulqueria. En Constantinopla. El Abad Orsini afirma que la Virgen de Clermont se encuentra a diez leguas, quizás treinta millas, de Cracovia, Polonia. En algún momento de la Edad Media había una imagen de la Virgen cree que ha sido pintada por San Lucas que fue exhibida allí y anualmente tomada en procesión. Según esta versión, el cuadro fue enviado originalmente a la Emperatriz Santa Pulqueria, una princesa, que lo colocó en la iglesia de Nuestra Señora de las Guías, en Constantinopla. A partir de ahí fue tomada por León, duque de Rusia. El duque de Opolia quería quitarlo de su ducado en el año 1380, pero cuando él había llegado al monte de Clermont, se hizo tan pesada que era imposible llevarlo más lejos. Y ver por este milagro que la Virgen había elegido esa montaña para su morada, se construyó una iglesia allí. La Emperatriz Pulqueria Sanduda fue una persona real, que vive en Constantinopla en el siglo V. Su nombre completo era Aelia Pulqueria, y su padre era Arcadio, emperador del Imperio Romano de Oriente. Cuando el emperador murió, el hermano de siete años de Pulqueria Teodosio fue hecho emperador, aunque no había un regente necesario por su corta edad. Cuando Teodosio se convirtió en un adolescente, Pulqueria se convirtió en su regente y dio un voto de virginidad. Sobre la base de sus obras de caridad, que parece haber vivido su fe católica, ya que ella construyó muchas iglesias, hospitales y casas públicas para los indigentes. También hay una carta dirigida al santo por el Papa León y en la que los estados claramente lo mucho que amas la fe católica y la cantidad que despreciara los errores de los herejes. Pulqueria es responsable de al menos tres iglesias de Constantinopla que se dedicaron a la Virgen, la Blachemae, el Chalcoprateia y el Odigitia. En griego, Odigitia se traduce en algo así como, ella que guía, o que conoce el camino, que suena bastante similar a Nuestra Señora de las Guías, o incluso Virgen del Camino, un título por el cual el icono se conoce a menudo. La imagen, que muestra a la Virgen y el Niño Dios, se dice que se han llevado a Constantinopla de la Tierra Santa. Fue venerada en la iglesia del monasterio de la Panagia Odigitia, que se dice que se han construido específicamente para albergar el icono, y fue considerado como el más importante objeto de culto en Bizancio. En el reverso del icono era una imagen de la crucifixión. La ubicación actual del icono original de la Virgen de Clermont es ahora desconocido. Hay muchas copias que se han hecho a partir del original, y muchas de ellas son milagrosos, pero ninguno de ellos se cree que el original. El relato anterior menciona un Leo, duque de Rusia, y había un Leo, duque de Rusia, que montó con la Horda de Oro bajo Telebuga en 1287 cuando una incursión fue hecha en Polonia, por lo que tal vez este es el duque Leo mencionó que tomó la de nuevo en la imagen para Rusia. A pesar de Constantinopla no se cayó a los turcos hasta el año 1453, que fue tomada por el sitio durante la Cuarta Cruzada, y muchas reliquias importantes fueron llevados hacia el oeste. Tal vez el icono era una de esas reliquias. El ducado de Opolia, o Opole, era una región situada a lo largo del río Oder en Europa Central, que una vez fue una importante ruta comercial, y Opolia fue una ciudad fortificada en esta época. Hay numerosas iglesias católicas de estudio Clermont, Broklav, Polonia, que también se encuentra a lo largo del río Oder, y puede ser que esta fue la región en la que la imagen se hizo tan pesada que no se movería más lejos, y que en algún lugar en Broklav fue la última ubicación conocida del icono de la Virgen de Clermont. La imagen, que muestra a la Virgen y el niño Dios, se dice que se ha llevado a Constantinopla desde Tierra Santa. Fue venerada en la iglesia del Monasterio de la Panagia o Digitria, que se dice que se construyó específicamente para albergar el icono, y fue considerado como el más importante objeto de culto en Bizancio. En el reverso del icono está una imagen de la crucifixión. La ubicación actual del icono original es ahora desconocida. Hay muchas copias que se han hecho a partir del original, y muchas de ellas son milagrosos, pero ninguna se cree sea la original. Santa Aelia Pulqueria fue una emperatriz bizantina que vivió en el siglo V. Nació en Constantinopla en el año 399 y fue la hija del emperador Arcadio y la hermana mayor de Teodosio II. Aelia Pulqueria es conocida por su devoción religiosa y su papel en la política del imperio bizantino. A la edad de 15 años, Aelia Pulqueria fue proclamada Augusta, emperatriz, y asumió un rol crucial en el gobierno del imperio, especialmente durante la minoría de edad de su hermano Teodosio II. Bajo su influencia, el imperio bizantino mantuvo una firme posición en la defensa de la ortodoxia cristiana y en la lucha contra las herejías, como el nestorianismo. Aelia Pulqueria adoptó un estilo de vida monástico, manteniendo un voto de castidad y promoviendo la construcción de iglesias y monasterios. Su liderazgo y piedad la convirtieron en una figura respetada tanto en el ámbito político como en el religioso. En 450, tras la muerte de su hermano, Pulqueria se casó con el general marciano, asegurando su sucesión al trono. Juntos gobernaron hasta la muerte de Pulqueria en 453. Fue canonizada como santa debido a su devoción y sus contribuciones a la iglesia. Santa Pulqueria es recordada como una de las mujeres más influyentes en la historia del imperio bizantino y una defensora ferviente de la fe cristiana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.